Asesinaron a un excandidato de Morena, en Guanajuato, tras publicar una carta al marro. Joel Negrete Barrera fue asesinado a Balazos el día de hoy, tras haber publicado esta carta dirigida al mar. La senadora de Antares, mientras yo hablaba con ella, se estaba enterando de la situación. Les voy a leer la carta, es más, se las voy a poner, la carta que dirige al marro. Se las voy a poner, miren aquí, espérenme, voy a compartir este. Se les voy a compartir esta pantalla, mis amigos. Porque hace esta, si estuvo un poco dura la carta, si así le queremos llamar. Ahí les va la compartición. Acuérdense que eso no es una palabra que puedan utilizar, solamente es para el brevario cultural. Gracias por entender. Pero ahí les va. Joel Barrera, miren, este lo voy a hacer más grande. Le dirige esta carta al marro. Señor Juan Antonio Ortiz Yepes, me permito dirigirme respetuosamente a su persona, con la esperanza de que estas letras lleguen a ser de su conocimiento, pero sobre todo con la fe de que estas letras hagan eco en su conciencia. Me motiva el único propósito de solicitar en mi calidad de ciudadano, tenga consideración y respeto por todos quienes somos ajenos a la confrontación que sostiene el Estado contra su persona y organización. Es de conocimiento público en Guanajuato que en su momento hubo auspicio y respaldo de la autoridad hacia sus actividades y persona. Nos queda claro cuáles son las razones que lo impulsan a enfrentar a sus antiguos aliados con tal fiereza, pero la población civil no somos responsables de ninguna manera del cambio de actitud en nuestras corruptas autoridades. Usted al igual que todos nosotros tiene madre, hermanos, esposa e hijos, sin duda entiende que el bienestar de la familia es el eje de la existencia humana y es por ello, por el bienestar y la seguridad de mi familia, que he tenido el atrevimiento de dirigirme a usted. A sabiendas de que la actual situación difícilmente se modificará en el corto plazo. Solicitamos poner el hecho de que el pueblo es el menos responsable de la situación. Solicito encarecidamente que en su guerra sin fin ni cuartel instruya a su gente para que respeten las vidas de inocentes. Los millones de guanajuatenses ajenos a las causas que motivaron esta guerra interminable, necesitamos un clima de paz para poder continuar con nuestras vidas. Esta fue la última carta que publica Joel Negrete Barrera, la publica el día de ayer y tristemente tras esa carta lo asesina. Esta situación, mis amigos, nos lleva a preguntar justo lo que yo le pregunté a la senadora Antález Vázquez el día de hoy. No hay ninguna actividad criminal que pueda prosperar, como lo han hecho muchas, sin el apoyo de las autoridades. Si las autoridades ponen límites, en el primer momento en que empieza a florecer un grupo criminal, lo atacan. Lamentablemente, aquí otra vez entra mi ya nueva famosa frase de, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el gobierno de Guanajuato ha estado alimentando y fomentando al marro y la actividad que tienen allá. Con la detención de familiares del marro y de familiares e integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, el marro ahora está mucho más agresivo que antes. Es un cártel que inicialmente se dedicaba al huachicoleo y solamente por eso podemos incluso reafirmar esta hipótesis que les digo, en donde ellos no se pudieron haber hecho tan grandes sin la ayuda del gobierno. El huachicol nosotros sabíamos que viene desde adentro, que eran operadores propios internos de las plantas, de los ductos, quienes avisaban por dónde estaban, a qué hora abrían, a qué hora cerraban, cómo se movían, cuáles eran los horarios, para que fuera a través de ahí, que pudieran aplicar lo del huachicol. Ahí tenemos el primer punto. Posteriormente tenemos la intervención de las autoridades. Guanajuato, ayer, si no mal recuerdo lo cierto, fue antier, hablábamos de estas cifras de seguridad, ¿o fue ayer? Antier. Antier hablábamos de estas cifras de seguridad y Guanajuato es el primer lugar en homicidios, es el estado más sangriento. Si efectivamente la Ciudad de México y el Estado de México son los primeros dos con más delitos en general, no son los mismos delitos. Guanajuato, la cantidad de muertos que tiene es impresionante, es la más alta en el país. Guanajuato es el más sangriento. Obviamente hay delitos del fuero común, hay delitos como el robo, que son los delitos que también hay en abundancia. Esos delitos, como robo, han lesionado y han terminado matando gente. Y el cártel de Santa Rosa de Lima también se dedica justamente a eso. El gobernador de Guanajuato ha emprendido un discurso diciendo que no es cierto, ¿no? Que ¿cómo cree usted, mi amigo, mi amiga, que él, él es responsable de esta situación? ¿Cómo van ustedes a considerar cómo se les ocurre pensar que el gobernador de la entidad es responsable en algún punto de lo que ocurre en la entidad? ¿No? Ni él, ni los, ni los, este, ni los propios alcaldes son responsables de la seguridad. No le están invirtiendo en absolutamente nada a la seguridad. No le están invirtiendo a los policías. No le están invirtiendo a nada. El día de hoy en Guanajuato, échense esta, esa tarde, dos hombres fueron ejecutados a balazos, uno más lesionado y es un saldo de un ataque esta tarde en Guanajuato. Esto en inmediaciones del fraccionamiento insurgentes. De a tiro por viaje, mis hermanos, de a tiro por viaje nos estamos encontrando con este tipo de noticias. Esto es, insisto, de a tiro por viaje. Guanajuato es la entidad más violenta y esto ha sido promovido y respaldado por el gobernador. Promovido y respaldado por el gobernador. Ahora, mis amigos, les voy a presentar justo la entrevista que hice con Antares Vázquez, con la senadora Antares Vázquez. En donde hablamos de estos temas les voy a poner unos pequeños fragmentos para que ustedes puedan verlo y puedan entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de una situación que sobrepasa al Estado y en dónde se tiene secuestrado al Estado, porque sí, se le tiene secuestrado en esta complicidad. Hay una vocera encargada de temas de seguridad que fue empleada de Genaro García Luna. El gobernador de Guanajuato prácticamente desaparecido. Él estaba en Nuevo León mientras ocurrió todo lo del fin de semana. Estos bloqueos, estos incendios. El señor estaba en una reunión que no tiene nada que ver con su Estado, pero sí tiene que ver con este bloque opositor al gobierno federal. Entonces es más importante para los gobernadores dedicarle tiempo a sus proyectos personales que dedicarle tiempo a las personas que los pusieron ahí. Y todavía se da el lujo de ponerse el gobernador como en los primeros lugares de popularidad en redes sociales. Acuérdense que los bots no votan. Eso sí, contrario a lo que dicen algunos, los bots no votan. Ojo, les voy a enseñar. Ya cávele con la senadora Antares Vázquez. No es el origen, sino la atención. Y al ser un cártel autóctono de Guanajuato, pues las políticas públicas que se han generado en estos Estados desde hace 30 años casi que gobierna Acción Nacional, pues tienen todo que ver, todo que ver. Porque además estos cárteles comenzaron como delincuentes comunes. Es decir, es normalmente así va avanzando el tema. Empiezan pues con cuestiones de las que se consideran del cuero común y después van escalando hasta convertirse en un grupo organizado propiamente. Entonces, aquí Guanajuato es uno de los estados, como es bien conocido, de los estados económicamente más poderosos en el sentido que genera mucho ingreso, el producto interno bruto, el crecimiento económico, etc. Ya no sabemos todos esos rollos neoliberales. Sin embargo, de acuerdo con cifras de Coneval, entre el 60 y el 80 por ciento de la población de Guanajuato es vulnerable de alguna manera. Tenemos uno de los estados con mayor rezago en el tema educativo. Entonces, nuestros jóvenes no tienen preparatorias para asistir. Y es una situación muy grave porque los deja sin oportunidades. Entonces, pues se van para donde se pueden ir. Este grupo delictivo ha estado levantando jóvenes. No creas que se los lleva necesariamente por su voluntad. Los levantan, se los llevan, los obligan a muchos hombres, también a mujeres, pero sobre todo hombres jóvenes y en fin. Es importante decir que no están solos. Aquí ellos dicen, porque además el líder de este cártel es muy de andar haciendo videos para informar de sus actividades. Ellos dicen que están en un pleito con el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no sé bien a bien quién disputa qué territorios, pero lo cierto es que esta es una violencia inaudita, porque son extremadamente sanguinarios. Son sumamente violentos. Y entonces, a partir de que el gobierno federal cerró los ductos, porque Guanajuato recordemos que tiene una refinería en Salamanca y constituyen aquí muchos de los ductos que vienen desde las refinerías del estado de Hidalgo y para la distribución que va hacia el occidente del país. Entonces, se cerraron los ductos en, bueno, en todas partes para prevenir o evitar el huachicol. Y resulta que este cártel se dedicaba primordialmente al tema de huachicol. Entonces, sí se vieron mermadas sus actividades, pero ellos tienen una diversificación impresionante y a partir de eso se salió a la luz también todas las actividades delictivas de otro tipo a las que ellos recurren. Entre ellas, el cobro de piso. Entonces, llegan a cobrar piso, no creas que a sus adversarios, sino llegan con los negocios, pequeños negocios, no necesitan ser una gran empresa. Por supuesto, también a las grandes empresas, pero específicamente a los pequeños negocios, una tortillería, una tiendita, el consultorio del doctor, en fin, cosas así que han obligado a muchos, a cientos de negocios a cerrar. Y cuando no les pagan el piso, matan y matan a quien esté, no importa quién sea. Han matado, han hecho matanzas espeluznantes en restaurantes, recientemente en un taller mecánico, matan bebés, matan abuelitos, matan mujeres embarazadas. O sea, no, no se tientan el corazón en lo más mínimo, ¿no? Y además tienen otro tipo de actividades como levantones y otras cosas, ¿no? Justo por eso entra mi curiosidad, porque como bien dice el gobierno del estado, se ha estado resguardando en que los delitos de este cártel son del fuero federal, el tema del huachicol. Y ese es como el argumento, ¿no? De decir, bueno, yo, ¿qué quieres que haga si aquí es donde tiene que entrar la Guardia Nacional? Yo tengo entendido que la propia Guardia Nacional, uno de sus focos principales es Guanajuato, pero empecé a ver circular muchas notas de medios nacionales que me preocupa bastante, en donde decían que el gobierno federal había sacado a la Guardia Nacional de Guanajuato y que por eso se habían dado estos acontecimientos. ¿Qué tan cierto es eso? Absolutamente falso. Y además, déjame decirte, Meme, ahorita avanzamos en ese tema, pero todos los homicidios, todos, son del fuero común. Todos los homicidios le tocan al gobierno del estado, al fiscal del estado de Guanajuato, porque son delitos del fuero común. Si se configuran ya después en otro tipo de delitos, ese es otro asunto. El gobierno del estado le toca resguardar la seguridad de las y los guanacuatenses. Esa es una condición fundamental y además también es fundamental entender que a los gobiernos municipales les toca atender, frecuentemente detectar estas actividades ilícitas y poner un alto. Es decir, si existiera la percepción de que aquí hay, sí hay fuerzas de la ley y que realmente se busca que así aplique todo, pues no sería la situación que estamos viviendo. Pero lo otro que mencionas es absolutamente falso. Déjame decirte que en Guanajuato está ya el plantel completo de Guardia Nacional. Como recordarás, apenas va a cumplir un año de estar funcionando la Guardia Nacional porque apenas hace un año pasadito, un año 15 días, que aprobamos las leyes secundarias para crear la Guardia Nacional y a partir de más o menos el 2, 3 de julio comenzó a operar esta corporación. Y se dijo, dado que es una corporación nueva, que está apenas en proceso de reclutamiento, entonces no se tienen todos los elementos para todo el país. Pero en Guanajuato se privilegió y los elementos que se han ido reclutando, más los que se tenían de policía militar, policía naval y policía federal, se están concentrando en Guanajuato. En Guanajuato se completó ya el plantel. Hay 10 regiones en el estado en donde están apostadas los elementos de la Guardia Nacional. Ya tienen sus cuarteles y demás. Pero no solo eso, está el ejército aquí en el estado y también la marina siendo un estado no costero. Entonces tenemos fuerzas federales mucho más abundantes que fuerzas del estado y de los municipales. Hay municipios que no tienen aquí policías, tienen el famoso mando único, que es decir, que el gobierno del estado debería hacerse cargo, pero la ciudadanía está en absoluta indefensión porque no les atienden. Entonces, obviamente las cuestiones que tienen que ver con el crimen tiene que ver una concurrencia y una coordinación de todas las autoridades porque a todo mundo le toca. Nadie puede decir, ah, es que le toca nomás al gobierno federal. No, esto es una cuestión de concurrencia. Y el gobierno federal además apoya con dinero a través de varios programas, entre ellos el POTAC, a los municipios también. Senadora, perdón. Acá tengo justo el reporte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el de incidencia delictiva del fuero común, que tiene, esto es el corte informativo hasta abril. No he sacado el último, el que ya correspondería a es mayo, pero acá me preocupa mucho el discurso del gobernador diciendo y argumentando que, vuelvo a este punto que me preocupa bastante, de que todo es responsabilidad del gobierno federal. Cuando el total de los delitos contra el patrimonio que acumuló hasta abril son de 17.411. O sea, hablamos en su mayoría de robo, robo a casa habitación con violencia o sin violencia, robo de vehículos y demás. Me preocupa también que tenemos delitos contra la libertad y la seguridad sexual y son 666, nada más en lo que va de enero a abril. Eso me preocupa bastante. Tenemos total de delitos en contra de la sociedad, tenemos un total de delitos en contra de la familia, violencia familiar, hay nada más 3367 casos de violencia familiar. Si no estoy mal, y corréjame si me equivoco, eso es competencia del Estado. La senadora Antares, muchos me han estado diciendo que buscan que ella tenga protección, que urge que tenga protección la senadora Antares porque ha estado, es prácticamente la única persona que ha estado denunciando lo que ocurre en Guanajuato. Mientras, insisto, tenemos al gobernador que se está levantando mucho, está en este plan de decir que él es prácticamente la primera autoridad, que él todo lo bueno es responsabilidad del gobernador, pero todo lo malo es responsabilidad del gobierno federal. Y por eso le planteaba a la senadora Antares Vázquez, estos delitos, estos delitos en los que el gobernador no puede decir que son competencia del fuero federal porque no son huachicol o narcomenudeo, por ejemplo. Esos delitos también le competen a él, le competen más que nada a él. Y por eso les recuerdo que este cártel, el cártel de Santa Rosa de Lima, es un cártel que también roba, cobran derecho de piso. Eso es competencia del gobernador. Y la pregunta, insisto mucho, es ¿cuál es su plan de acción? La propia senadora me dice que no hay un plan de acción en este caso.